Dios te bendiga y Dios te guarde. Profecía 2024-2025 para el conocido como Daddy Yankee, el cual hoy es un predicador. Lo primero es que el Señor me dijo que Daddy Yankee tiene que hacer 7 días de ayuno y oración. Y el Señor me decía que en esos 7 días de ayuno y una oración, se le va a abrir a él una agenda en países bajos, en países pobres. Escúchame bien, pero él ya no quiere escenarios grandes. Él ya no necesita multitudes porque eso ya lo tuvo en el mundo. Ahora el Señor lo va a llevar a Haití. Dios lo va a llevar a África. Y el Señor me mostraba como Daddy Yankee alimentaba niños y niñas de escasos recursos. Y él mismo con sus propias manos, él decía, esto es lo único que me hace sentir parecerme a Cristo. Es lo único que me hace sentir una persona diferente. Es lo único que me hace sentir una persona cambiada. Y vengo a decirte de parte del Señor Daddy Yankee, gloria al Señor, que el Señor me decía que haga 7 días de ayuno. Dios te bendiga y Dios te guarde. Profecía 2024-2025 para el conocido como Daddy Yankee, el cual hoy es un predicador. Quiero que te quedes ahí conectado y quiero que compartas este video con alguien. Esta palabra tiene que llegar donde Él y muchas personas tienen que ser bendecidas. Este es el tiempo en el cual Dios está levantando Atalaya. Este es el tiempo en el cual Dios está levantando predicadores. Este es el tiempo en el cual Dios está levantando evangelistas. Dios te bendiga. Vamos a orar para que sea Dios quien nos esté ayudando y nos esté dando esta palabra aún más aguda para llevarla a todo aquel que la necesita. Padre, gracias a Dios del cielo. Gracias a Dios mío por tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que tú hable, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú te muevas. Te damos gracia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Yo sé que todo aquel que está ahí, todo aquel que va a ver este video y todo aquel que me va a escuchar, ha visto la evolución de este hombre el cual Dios ha llamado. Antes era un artista y yo veía como él predicaba en siete horas en su presencia. Mientras yo veía que él predicaba, el Señor me daba revelaciones. Yo no sé si a ti te ha pasado. Yo no sé si en ocasiones tú has visto la cual es persona que Dios está levantando y que Dios le da una palabra y que Dios está haciendo algo con ello. Cuando tú lo ves, el Señor te indica cosas que tienen que hacer. Y yo quiero que alguien que esté ahí, que pueda haber tenido una visión como esta y que pueda haber tenido una revelación como esta, pueda confirmar lo que el Señor me ha mostrado. Lo primero es que el Señor me dijo que Darianqui tiene que hacer siete días de ayuno y oración. Y el Señor me decía que en esos siete días de ayuno y una oración se le va a abrir a él una agenda en países bajos, en países pobres. Escúchame bien, personas que me están escuchando ahí, si alguien lo conoce, envíele esta palabra. Dios le va a abrir una agenda internacional a Darianqui. Pero él ya no quiere escenarios grandes. Él ya no necesita multitudes porque eso ya lo tuvo en el mundo. Ahora el Señor lo va a llevar a Haití. Dios lo va a llevar a África. Dios lo va a llevar a lugares pobres. A llevar no solamente una palabra, sino también a llevar alimentos. Y el Señor me mostraba como Darianqui alimentaba niños y niñas de escasos recursos. Y él mismo con sus propias manos, él decía, esto es lo único que me hace sentir parecerme a Cristo. Es lo único que me hace sentir una persona diferente. Es lo único que me hace sentir una persona cambiada. Y vengo a decirte de parte del Señor Darianqui, gloria al Señor, aleluya, que el Señor me decía que haga siete días de ayuno indetenidamente. Lo vas a hacer sin comer y sin beber. Y cuando estés haciendo estos siete días de ayuno, el Señor te va a entregar los países específicos que vas a visitar y los mensajes específicos que vas a llevar. No solamente llevará un mensaje para la iglesia, sino también para las almas. Y hay cosas que viviste que todavía no las has testificado. Y el Señor quiere que tú abras tu boca y que empieces a testificar. Eso fue lo primero que el Señor me mostraba. Luego de eso el Señor me mostraba un cofre lleno, 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 lleno de carros, lleno de casas, lleno de cosas. Y yo veía como él, aleluya, con un guante blanco empezaba a sacar de esos carros y se lo empezaba a dar a fundaciones. Y yo le preguntaba al Señor Padre de qué se trata esto. Y ahí el Señor me decía, lo que pasa es que Darianqui va a ser utilizado como columna en iglesias, iglesias que necesitan, Eva, Shema, iglesias que necesitan sustento, iglesias que necesitan ayuda, iglesias que necesitan un sustento material. Y el Señor me decía, escúchame bien, van a haber siete iglesias, siete iglesias en siete países pobres, Eva, Shanda, donde Dios se lo va a revelar a él y Dios le va a mostrar los pastores, Dios le va a mostrar las iglesias y él va a ir directamente a esas iglesias y va a sembrar como el Señor le está mostrando y va a sembrar, gloria a Dios, también esos siete días de ayuno, va a recibir una liberación espiritual, va a recibir un rompimiento espiritual porque dentro de él él tiene una lucha mental todavía, dentro de él él tiene luchas espirituales y él necesita una persona que le ayude en lo espiritual, que le ayude a entender experiencias espirituales que él va a tener. Vas a empezar a tener visiones, vas a empezar a tener sueños, vas a tener experiencias proféticas y todas estas experiencias proféticas van a venir por el llamado de parte de Dios. El Señor me mostraba un espíritu de la muerte que se encuentra encarcelado, que vino a buscar el alma de Darillanki y que el Señor le dijo, no porque tengo un propósito con él, no porque tengo un propósito con su casa, no porque tengo un propósito con su familia, no porque tengo un propósito con su descendencia, con su generación. Y el Señor me mostraba dos hombres, escúchame bien. Y cuando veía estos dos hombres, no entendía de qué se trataba. Y yo veía a Darillanki dándole tratados, abriendo la Biblia y dándole palabra. Y el Señor me mostró que esos dos hombres son dos amigos de él. Y estos dos amigos de él necesitan palabra, necesitan cambio, necesitan restauración. Aleluya, necesitan ser llevados a otro nivel. Y yo sé que muchas de las personas que están ahí van a entender lo que Dios está haciendo con él. Hay una iglesia que se tiene que levantar en oración, en ayuno, en súplica, en ruego, porque este hombre va a ser usado, va a ser usado en países bajos, va a ser usado en lugares vulnerables, personas que necesitan una palabra, van a ser cambiados con esa palabra que Dios le va a entregar. Todavía él no ha entendido todavía el llamado profético que tiene. Todavía él no sabe el llamado, el llamado, gloria al Señor, como predicador, como evangelista que tiene. Pero el Señor te ha puesto en buenas manos. Bendito es el nombre de Jesús. Me sentí muy feliz cuando vi a Daddy Yankee en siete horas en su presencia, 2024. Para mí fue un regocijo. Dije, wow, Dios está haciendo cosas grandes. Y el Señor me hablaba mi espíritu y me decía, lo voy a entregar en mano de maestro para que lo formen. Vas a ser formado en la unción. Vas a ser formado en la presencia de Dios. Diciembre de 2024 a marzo de 2025 son meses de transición. Meses de transición, escúchame bien. Vas a ser bautizado Espíritu Santo y Fuego. Vas a desarrollar el don profético. Vas a desarrollar dones en los sueños. Vas a desarrollar dones de visiones. Santo es el Señor donde va a empezar a ver, va a empezar a profundizar, va a empezar a entender las cosas que el Señor trae para tu vida. Yo no sé, hermano, cuántos de ustedes, compartan este video con alguien, denle pulgar arriba, denle like, compártalo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la primera parte de la palabra que Dios me entregó para Yailin. Yailin, la más viral, una artista que se ha dado conocerte aquí de Santo Domingo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la primera parte. El Señor me seguía hablando de ella. Y el Señor me seguía diciendo algo fuerte, impactante, hermano, que ustedes van a tener que orar fuertemente. A ella le va a venir un golpe en su vida. Y ese golpe va a ser como una cárcel. Y ella se va a sentir tan encarcelada que solamente en Cristo va a hallar la solución. Solamente en Cristo ella va a hallar una salida. Y yo les pido a ustedes que oren por esa joven. Porque ella va a llegar un momento en el cual ella va a acudir a muchos cristianos, a muchas iglesias, porque va a sentirse sola, va a sentirse afligida. Aleluya, va a acudir a cosas humanas para llenar un vacío. En ocasiones esa jovencita llora. En ocasiones esa jovencita siente que no tiene a nadie, siente que no tiene familia, siente que no tiene amigos. Gloria al Señor. Señor, pero alguien de su familia está aclamando. Alguien de su familia está orando. Bendito es el nombre de Jesús. Alguien de la familia de Yailín ora por ella, por su hermana, por su madre, por primas que ella tiene. Bendito es el nombre de Jesús por esa descendencia, porque esa descendencia le pertenece a Cristo. Esa descendencia le pertenece a Jehová. En estos últimos tiempos, hermano, Dios va a levantar una generación de personas que van a derribar demonios, de personas que van a derribar altares, altares de brujería van a ser derribados, altares de hechicería van a ser derribados. Yo sé que ahí hay muchos profetas, ahí hay profetas de parte de Dios, ahí hay evangelistas, ahí hay pastores de parte del Señor, que esta misma revelación la han recibido, que esta misma palabra la han recibido. Dice el Señor, abre tu boca y profetiza. Dice el Señor, abre tu boca y empieza a profetizar. Empieza a hablar lo que se va a manifestar en los últimos tiempos. Empieza a hablar, porque algo grande, hay que orar fuerte por Yailin, mis hermanos, porque ella necesita liberación espiritual, ella necesita un rompimiento en su vida, ella necesita una oración, ella necesita que alguien le ayude. El espíritu de depresión la quiso asediar, la quiso visitar, quiso quitarle la fuerza, pero este es el tiempo de que se levante gente de guerra, de que se levante gente con autoridad, gente con el poder de Dios, gente creyéndole a Dios, gente entendiendo de que hay almas que necesitan liberación, hay almas que necesitan de Cristo, hay almas que necesitan, aleluya, que se rompan las cadenas, hay almas que necesitan, gloria al Señor, la palabra de parte de Dios. Dios, si esta palabra te fue de bendición, te fue de edificación, compártelo con alguien y dale pulgar arriba. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Tu hermanita en Cristo, Stephanie Santana, suscríbete a este canal y dale a la campanita de las notificaciones para que tú seas el primero en ver todos los contenidos que Dios nos entrega para este canal. Dios te bendiga y Dios te guarde. Chao, chao. Chao, chao.